Me siento esperando Me siento sobre tu Esperándote Tropas de ti se me rompió Alejándose brillantes Sobre un mar silencio I wait And my eyes Trick me many times And return you Oh, quitaras tú el que espera El que espera que yo me frate Alla windecible La despedirá Pyramis o barasulta And there's a peace in this A murmuring of the soul And so I wait And wish it To be so To be so To be so